El futuro, yo creo que hay dos futuros, el futuro que anhelamos, que deseamos y el futuro que vendrá. El futuro creo que ahora mismo podemos hablar de un tiempo futuro, pero a muy corta instancia, es decir, no podemos irnos a muchos años más para adelante. Lo que nosotros desearíamos, prácticamente la paradoja de antes, es no tener que existir. Esto significaría que todo está bien, que la gente paga sus impuestos, que el que delinque tiene una repulsa social y una carga procesal por la policía. Pero bueno, esto no es así. Lamentablemente no es así. Tenemos que vivir el tiempo que nos ha tocado. Lo que viene... Tenemos ahora mismo una tormenta perfecta. Los gobiernos en minoría, yo creo que es una gran debilidad de Estado. La formación de un gobierno fuerte, la formación de un gobierno constitucionalista es muy importante. Y ahora mismo parece que estamos en aras sin entrar demasiado en el campo político, que quizá a nosotros probablemente no nos competa. Pero esto no se ve demasiado halagüeño. No se ve demasiado halagüeño. Es decir, es necesario para forjar un buen futuro, tener un presente estable. Y me baso siempre en la misma metáfora en la que no podemos tener una buena casa si no hemos empezado por unos buenos cimientos. Es decir, a raíz de que se cree o se geste un gobierno central con intención de que impere la ley, pues no creo que podamos hablar a largo término de nada demasiado esperanzador. De momento, el presente y el futuro muy cortoplacista, yo auguro unas navidades peleados, unas navidades con cuñados en la otra punta de la mesa y cada vez un poquito más de separación social, que también es una cuestión que no hemos abordado, pero que es igualmente preocupante, es igualmente desagradable y lamentablemente es una realidad social. Así que futuro entre nebulosas, futuro a expensas de la creación de un gobierno o de una repetición de elecciones y se augura como título de la película probablemente o el día de la marmota o alguna parecida. Pero espero que no sea Terminator en la que solamente hay devastación. Gracias por ver el video.